de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Buenos días Mariale, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Feliz día Tibaire, un abrazo para ti, para toda nuestra audiencia. Igualmente, Mariale, estamos aquí, tú sabes, con este tema de los del incremento del salario mínimo y la forma de implementarlo, que bueno, que siempre da mucho que hablar, ¿No? En el tema de los condominios, ¿No? Y te felicito por la excelente intervención que acabas de hacer en cuanto al tema probatorio y el tema de votos, de bonificaciones que a veces los patronos entregan a diestra y siniestra y tienen la falsa creencia de que no forman parte del salario. Así. Y la incidencia que tienen prestaciones sociales y otros beneficios laborales. Sí, además, Mariale, mira, bueno, quienes estudiamos derechos, cuando lo hicimos en pregrado, sabíamos cuál era el espíritu, propósito y razón de las prestaciones sociales, ¿No? De servir de colchón y de guía a años de remuneración y que tú pudieras con esta cantidad de dinero dejar de trabajar, afrontar unas estantías, y eso dejó de tener vigencia hace muchísimos años. Porque hasta los trabajadores piden prestando, pidiendo adelanto de prestaciones sociales, más allá del límite permitido, porque es que los necesitan para todo, para medicinas, para vivienda, para cualquier cosa. Entonces, negar el carácter salarial a estos bonos para que no tengan incidencia, desde mi punto de vista no tiene sentido, porque la misma inflación se los está comiendo. Entonces, yo creo que un ejercicio de sinceración, sincerar, ¿Cuánto es ese impacto? Vamos a dividirlo entre todos y poner las cosas como son para no tener conflictos a futuro, creo que sería muy sano que todos implementáramos, ¿No? Pero bueno, pero como les digo, bueno, eso es un asunto que debe ser convertado en una comunidad, en una asamblea de copropietarios, y que alguien les haga ver algo como esto que tú y yo estamos conversando a la mañana de hoy, ¿No? Es correcto. Mira, María, le vayamos al tema que nos que nos ocupa hoy. Este, tenemos una pregunta que que resultó de una de una consulta siempre, sabes que siempre la elaboración de estos contenidos, pues vienen de problemas de la vida real, ¿No? Y nos pregunta si un administrador puede impugnar un acuerdo que haya sido tomado en asamblea de propietarios, que justamente fue convocada para aprobar su destitución. ¿Es posible esto? ¿Cómo ataca un administrador un acuerdo tocado cuando a su juicio o se hizo ilegalmente o no se hizo adecuadamente? Claro, fíjate, aquí no sé, ¿De qué puede? Puede, todos podemos, ahora, de que sea lo correcto, no, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando te habla la ley de propiedad horizontal en materia de impugnaciones, ¿Quién tiene la cualidad activa allí para demandar, para impugnar esos acuerdos? Dice la ley, los propietarios, o sea, el propietario, ¿Verdad? Es el que puede hacer una impugnación de un acuerdo que se haya hecho en un acta de asamblea. Ahora, nosotros tenemos que ir a ver cuál es la naturaleza jurídica que une, o cuál es el vínculo jurídico que une a esos, a esa asamblea, ¿Verdad? Con ese administrador, y es un vínculo jurídico contractual, ahí hay una relación contractual de mandato, donde en teoría, como primer punto, yo debería de tener mi contrato para ver cuáles son las obligaciones, los deberes y los derechos, condiciones y términos que están plasmados en esa relación, en ese contrato, ¿Verdad? Entonces, si hay una destitución del administrador, y el administrador siente que se le vulneró algún derecho, él puede ejercer la acción, bien sea una acción de incumplimiento con daños y perjuicios, una acción de resolución de contrato, una acción de cumplimiento de contrato, y eso va a ir acompañado básicamente de unos daños y perjuicios si él considera que se le ha sido vulnerado algún derecho, ¿Correcto? Entonces, ahí lo que tendríamos que irnos es a una resolución o un cumplimiento de contrato, pero el administrador no puede hacer una impugnación de un acuerdo de asamblea porque él no tiene cualidad, él no es propietario, y esa acción está reservada, esa acción de impugnación de acuerdos de asamblea está reservada para los propietarios, que son los que tienen la cualidad y la legitimación activa para poder accionar. Ok, fíjate que qué bueno que lo tengamos acá bien claro, porque en la práctica existen estos conflictos entre la asamblea de copropietarios, la comunidad de copropietarios, el administrador, y se ha corrido el, o se ha cometido el error inmenso, porque lo viví, que un administrador haya, le haya dicho a la Junta, nosotros vamos a impugnar este acuerdo, ¿no? Entonces, fíjate lo importante de un administrador profesionalizarse y saber cuáles son las acciones que le hacen. Por supuesto, fíjate. Porque no tiene la cualidad de interés. No, no, en el derecho, fíjate, en el derecho hay una, hay una serie de instituciones jurídicas, ¿verdad? Como lo hablábamos hace unos segundos, unos minutos, y hablábamos de los, de las bonificaciones, todo hasta el abogado, este, y especialista en materia laboral sabe que todo lo que entra en el bolsillo del trabajador es considerado salario de conformidad con el 104 a la ley orgánica, de la ley orgánica del trabajo y los trabajadores, ¿verdad? Nosotros también en materia de propiedad horizontal tenemos una serie de instituciones jurídicas que están allí y deben de ser acatadas, respetadas y, por supuesto, evaluadas al momento de nosotros querer ejercer alguna opción. Entonces, si yo tengo esa, esa cualidad allí establecida en la ley de propiedad horizontal, como el legítimo, la persona que está legitimada activamente, y en materia de código, en el código civil también aparece, ¿qué institución jurídica regula mi vínculo con esa, con esa otra parte? A eso es donde yo me debo de apegar y eso es lo que yo debo de accionar. Ese es el derecho que yo tengo, el derecho de accionar cuando yo considero que la ley me asiste. Entonces, en esta materia contractual, ¿verdad? En esto, cuando es el administrador, si lo uno, claro, ahí tendríamos que ver si hay un contrato por escrito o si hay un contrato verbal, pero a todo evento existe el contrato porque ellos jurídicamente están vinculados. Sí, hay un mandato. Hay un mandato, correcto. Entonces, por eso es que siempre todo documentado porque las palabras, a veces, esas palabras que, o esos acuerdos verbales a los que llegamos, siempre tenemos que probarlos y esas, las probanzas desde el punto de vista de las testimoniales, siempre un documento va a hablar por sí mismo. Y es mucho más fácil resolver cualquier controversia, cualquier conflicto que se presente a través del documento, de ese contrato, donde se supone que las condiciones y términos deben de estar claramente establecidos entre las partes. Sí, Demare, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo y lo que acabas de decir, queremos decirle a quienes nos escuchan que no es suficiente el nombramiento del administrador en una asamblea que fue convocado para eso. Que además de eso y de la propuesta, la oferta y la propuesta de servicios que haga, es importante que celebren un contrato privado acerca de las condiciones de contratación, porque eso es lo que justamente va a servir de reglas de juego de esta relación entre las comunidades copropietarias y el administrador, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Ahora sí, ¿sabes que yo he visto? Lo he visto, María Alejandra. Cuando uno se casa, igualito, uno debería de firmar un contrato con el marido. Oye, sí, y renovarlo cada cierto tiempo. Sí, y colocarle las funciones que le corresponde hacer a él. Lo suscribo, estoy de acuerdo contigo. Total. Estos nolares se salieron gratis, Ibai. Sí, seguro. Mira, Mariale, otra cosa que te iba a decir, lo que yo sí he observado en algunos contratos de empresas administradoras muy, muy viejas, no de los nuevos, es que ellos, por ejemplo, dicen que no, no, bajo ninguna circunstancia puede hablarse de destitución o de rescisión del contrato durante el año. O sea, no existe forma en que una empresa pueda, que una comunidad de copropietarios pueda resolver el contrato o solicitar la institución de acuerdo a ese contrato privado que ellos tienen, ¿no? Y este, me gusta, quiero oír tu opinión y que compartamos esto con la gente. Nadie, en principio nadie está obligado a permanecer contractualmente en una, en una relación, nadie. Tú, este, puedes dar por terminado el contrato de forma voluntaria, lo puedes, puede ser de forma unilateral, si es de forma unilateral y no hay causa justa, corresponde el pago por los daños y perjuicios. Si hay una causa justa, es decir, hay una motivación por la cual ha habido el cumplimiento, pues tú puedes también resolverlo, es decir, no estás obligado jurídicamente a permanecer en esa relación. Y a mí siempre me gusta hacer, tomar ejemplos, dar por analogía inclusive, en materia de divorcio, donde te decían, era para toda la vida, y si no estabas en curso en alguna de las causales del 185 del Código Civil, tenías que plantarte un pleito que podía durar cualquier cantidad de tiempo, hasta que por fin el juez te daba la razón. Ahora, solamente por alegar el desafecto de esa veniencia, de ese amor, te puedes separar. Ahora imagínate tú contractualmente que estás unida dentro de un vínculo, cómo tú no puedes dar por terminado una relación de esa índole, claro que se puede hacer, no necesariamente tiene que permanecer un año. Tú a veces ves muchísimas cosas que son, que van contraria al derecho, como por ejemplo ves un poder de carácter irrevocable, ¿no? Los poderes son de carácter revocable. Yo no estoy obligada a permanecer por los siglos de los siglos unidos dentro de ese vínculo, si hay algo que ya me está afectando y me está causando un perjuicio. Entonces esas estipulaciones que tenían mucho los contratos de adhesión, que querías te gustar o no te gustar, ibas a permanecer allí, pues esas convenciones son nulas. No, no es, no, yo puedo revocar en el momento que considera necesario, poder por terminado, por las vías del derecho, esa relación jurídica. Y mira María, qué importante es, en este caso, la existencia de una junta de condominios. Y esto se lo digo porque en algunas ocasiones hemos visto que la comunidad no quiere participar, no hay que nombrar una junta de condominios, se queda solo el administrador por su cuenta y riesgo, y justamente la junta de condominios tiene la función de supervisar la acción de un administrador. Y si no existe una junta de condominios que pueda convocar una asamblea para pedir la institución, para poder documentar que ese administrador no cumplió con las normas o con las obligaciones que le impone el artículo 20, ¿cómo hacen ellos para resolver un contrato? O sea, hay tantas razones para decidir las personas que tienen el deber de participar en su comunidad, que se pierde de vista, ¿no? Entonces, cuando se ven en las manos de una empresa administradora que gracias a Dios son muy pocas, que son inestruculosas, que no saben cómo salir, que le deben todo, pareciera que están como que, oye, condenadas a seguir con ellas o con el resto de la vida, ¿no? Correcto. Es así, Fibaire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!